de Xochitl Gálvez con Cabeza de Vaca. Creo que ayer fue Mario Yergo, el diputado de Morena por Tabasco, también representante ante el INE, quien la recupera. ¿Qué fue lo que dijo don David? ¿Usted sabe dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Señor representante, ¿sabe dónde está? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe dónde está haciendo trabajo en otra cantidad? Sí, hay algo en la intervención. Nadie sabe dónde está Francisco Javier García Cabeza de Vaca. No se presentó aquí al registro, no se presentó cuando inició este proceso, ni al citatorio, ni a la orden de presentación, y mucho menos a la orden de aprehensión. Yo creo que hay que preguntarle a alguien que seguramente sí sabe dónde está Francisco Javier García de Vaca. y es la candidata de los corruptos. Son chingantes. Aquí está fotografiada la candidata de la corrupción en su pasada visita de febrero en Guaya. Desde luego que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pues sigue profundo ya de la justicia y desde luego que este órgano electoral está obligadísimo a atender y sostener la resolución del tribunal electoral del poder judicial de la federación. Muchas gracias. 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 Gracias, señor diputado. Importante la exposición de Mario Yergo, de Sergio Gutiérrez Luna, que son los que llegan a poner sobre la mesa el caso de García Cabeza de Vaca para que al final el INE le niegue la candidatura al exgobernador panista de Tamaulipas. Pero qué fuerte lo que dijo Mario Yergo en relación a Cabeza de Vaca y a Xochitl Galvez, querido Paco. Ah, Vicente, eso es un mazazo, ¿eh? Porque cuando dicen nadie sabe dónde está, sí hay una persona que sabe a dónde está la candidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD. Ella sabe dónde está. ¿Recuerdas esa foto? La subió Francisco Javier García de Cabeza de Vaca a sus redes sociales y lo grave de esto no solo es que la candidata sepa, Vicente, sino que pretendía Cabeza de Vaca y seguramente asesorado por el PAN. Ya lo decía ayer el licenciado Gutiérrez Priego, está asesorado por uno de los mejores bufetes de abogados de este país. Querían que la decisión de un juez de distrito entrara en asuntos electorales y echara por tierra un dictamen, una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vicente, eso habría sido, bueno, ya es en esencia grave que un aspirante a la diputación y la representación del PAN intenten sorprender al INE con eso cuando se supone que el Tribunal Electoral es una ente independiente, que el INE es un órgano autónomo, intenten pasar sobre eso con decisiones de un juez de distrito, pero además es un juez que atiende a quien, al Poder Judicial Federal, los amparos no los dan cualquier persona, tiene que ser la federación, pero ir contra un fallo de la sala superior del Tribunal Electoral dictada, mira, hay un expediente sobre eso, dictada sobre eso, sería atentar contra, aplastar, aplastar al Tribunal Electoral, aplastar al INE, que lo intentaron, sí lo intentaron y eso es tan grave como que esté prófugo de la justicia, así que ¿a dónde tienen razón Sergio Gutiérrez Luna? ¿Tiene razón Mario Yergo? ¿A dónde está Vicente solamente? Habría que preguntarle a Xochitl y Galvez, pero seguramente se van a esconder, lo van a esconder, entonces es una decisión trascendental por eso, primero porque mantienen cierta forma en el Tribunal Electoral ciertas decisiones, no quiere decir que no vaya a poder intervenir a Norma Lucía Piñe Hernández, pero quiere decir por lo menos en esta ¿para qué? Para aplastar al calderonismo, que además, Vicente, ¿cuántas veces vimos a Marco Cortés aplastar al calderonismo en las elecciones presidenciales pasadas? Entonces, esta es una decisión no solo que afecta a García Cabeza de Vaca, es una decisión que aplasta al calderonismo porque García Cabeza de Vaca era su puntalanza para las próximas elecciones federales, aunque no la candidatura presidencial, pero sí apuntalar al grupo de Felipe Calderón, ¿recuerdas? Vio a Francisco Javier García de Vaca, Xochitl Gálvez y después fue a ver a quién, a Felipe Calderón a España. Entonces, este, era, era lo grave y ahora te digo, este, era desesperada su defensa, ¿por qué? Pues porque el calderonismo hace agua, se va y prácticamente queda afuera, te digo, queda con Margarita Zavala y con algunas de sus, con su sobrina y ahí, pero suelto ya, está disperso y está muerto prácticamente el calderonismo, Vicente. eso para mí era la trascendencia de esta decisión es que el INE sin quererlo mata al calderonismo este, de un plumazo, lo dejan fuera y se queda sin representantes ese grupo que tanto daño le ha hecho a este país, Vicente. Oye Paco, estoy esperando que